Las vitalidades que viene cometiendo el secretario como tal, tenemos en el caso del colegio de bachilleres, ahorita también nosotros como organización estamos dentro de la junta directiva y de esa manera, bueno, pues ahorita están en una revisión contractual el sindicato y resulta que el sindicato, digo, está en todo su derecho, digo, como tal, pues también está interviniendo ahí el despacho del licenciado Cuella. Esta inconformidad la hicimos ante el pleno de la junta porque de esa manera no están tomando en consideración a la junta que es la competente para hacer el diálogo entre el sindicato de maestros de COBAE y la institución y de esa manera, bueno, pues fue la inconformidad porque en el sentido de que ahora la Secretaría del Trabajo fue la que entra al diálogo cuando no hay una competencia como tal del secretario que tenga que tomar esta. Entonces se hizo llegar también a la función pública esta inconformidad, se le hizo llegar al gobernador y a varias instancias en las cuales es inconformidad porque ya la junta ya no la consideran como mediadora, exactamente, y como la institución en la cual se tienen que dividir estos conflictos. ¿Cómo se llama?